El Diamante de las Segovias recibirá la visita de más de 200 empresarios extranjeros que participan en el VI Festival del Tabaco Puro Sabor 2017, un evento creado para proyectar el tabaco nicaragüense. Por sexto año consecutivo, la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros desarrollará el Festival de Tabaco Puro Sabor, una actividad donde participan compradores y distribuidores de tabaco de diferentes países que les lleguen a Nicaragua con el objetivo de conocer las plantaciones y el proceso. Este evento nos permite a nosotros destacar lo mejor de Nicaragua en cultura, música, tradiciones y gastronomía. Nosotros contribuimos con este festival a cimentar la reputación de nuestro país como uno de los principales productores de puros a nivel mundial. Este importante evento se compone de una serie de actividades, las que iniciarán el 16 de enero con una visita a Masaya y Granada y culminarán en Esteli, Capital del Tabaco, donde se realizará un recorrido por diferentes fábricas. El objetivo es que los participantes mantengan, conozcan Nicaragua y puedan hacer turismo, además de venir a degustar nuestros puros, conocer las fábricas con las visitas a las fincas y a las fábricas mismas y vivir esas experiencias. El tabaco es un rubro de mucha importancia económica para el departamento de Esteli, pues aquí existen más de 40 fábricas que emplean a más de 30 mil personas y que generan un aproximado de 200 millones de dólares en exportaciones al país. Son muy importantes para nuestro país, particularmente para nuestro municipio, que es una de las principales actividades económicas. Nosotros en ese modelo de alianza, en el clima de seguridad, de tranquilidad, pues tenemos el compromiso de acompañar, de promover, de incentivar y reconocer precisamente esos esfuerzos que hace la Cámara Nicaragüense del tabaco y seguir desarrollando y proyectando a nuestro país. El sexto Festival del Tabaco Puro Sabor es una oportunidad para establecer alianzas comerciales, tomando en cuenta que el diamante de las Segovias posee marcas de tabaco de renombre a nivel internacional. Les informó Helen Solís.